Hola, mi nombre es Hermenco Irini, soy instructor de Tai Chi de la Asociación Internacional de la Familia IAM. Seguimos luchando contra el coronavirus, acercándole a la gente de ejercicios para que puedan realizar desde su hogar. Esta es la segunda entrega del Tai Chi para el Bienestar o Ejercicios para el Bienestar y voy a mostrar tres nuevos movimientos. El primero de ellos se llama Manos como Nubes, algunos de ustedes ya lo conocen. Hace referencia al paso de las nubes en el cielo, es un nombre muy bonito. Las piernas en este caso no se van a mover, van a permanecer separadas a ancho de hombro con las rodillas flexionadas y solo vamos a mover la parte superior del cuerpo, de la cintura hacia arriba. Girando la cintura hacia una diagonal y hacia la otra. Los brazos se van a mover hacia los costados, aunque mi torso lo haga hasta la diagonal. Bien, como verán en esta posición, la muñeca está un poco más arriba que el codo y a la misma altura que el hombro. El hombro trato de no subirlo, la cabeza está como suspendida de un hilo desde arriba, cuello extendido, piernas flexionadas. El rostro mira por arriba de la mano que está en la parte de arriba. Bien. Como no coordinamos con movimientos de las piernas, sí vamos a coordinar con la respiración. Entonces, cada vez que traslado por la parte central voy a inhalar. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bien. Ahora vamos a hacerlo desde el principio. Ustedes pueden realizarlo cuantas veces quieran. Nosotros lo vamos a hacer un par de veces. El comienzo es similar a los ejercicios que vimos en el video anterior. Ahora, comenzando con los pies juntos, vamos a elevar el talón, la punta, apoyar la punta y el talón, separando los pies a la distancia entre hombros. Elegamos los brazos, elevamos los brazos hasta la altura de los hombros y descendemos a la vez que flexionamos las rodillas. Entonces, voy a ir con la mano derecha hacia la izquierda y comenzamos el ejercicio. Entonces, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Vamos a hacerlo una vez completo. Vamos a hacerlo una vez completo. Vamos a hacerlo. 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 Vamos a trabajar nuevamente con los pies en la misma posición y solo vamos a mover los brazos. Cada brazo va a hacer un movimiento diferente. Ambos van a hacer un movimiento diferente. descendente y descendente, y ahora un círculo horizontal y descendente, de nuevo, círculo hacia atrás, flexiono y empujo, círculo hacia arriba, hacia el hombro opuesto, horizontal y descendente. La dificultad de este movimiento es que tengo que coordinar los dos brazos por igual. Entonces, cuando una mano retrocede, la otra sube, extiende, flexiono, desciendo y empujo. Una vez que empuje, la mano va hacia el otro lado y tengo que invertir el movimiento. Cuando empujo, mis hombros permanecen alineados con el frente. Roto la mano que está abajo, que va a subir y empujar. Roto. Bien. Una vez que termine... y finalizo el movimiento. Vamos a hacerlo todo junto. Gracias. 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 Gracias.